Yo no sé rapear. Soy una decepción para mi raza. Porque es que los negros no nacemos rapeando. No somos todos como Will Smith, que es como nos imagináis. O como Lori Money, en el peor de los casos. No, no sabemos rapear. Pero es que yo además veo a personas como la que va a pisar el escenario ahora y me hago pequeño. Es que, qué ingenio, qué forma de improvisar, qué forma de utilizar el diccionario. Es tremendo lo que hace el siguiente invitado, que además rompe con otro tópico. El de que los blancos no la saben meter. Recibamos con un aplauso al dos veces campeón de la batalla de gallos. Récord Guinness de improvisación en rimas que hoy está aquí. Además viene con su primer disco, Bajo el brazo. Hoy está con nosotros para hacer que ese cubo verde de las preguntas eche humo. Mi queridísimo amigo, el rey Arcano. ¿Qué es eso de que los blancos no la saben meter? ¿Qué dices? ¿Lo de que los blancos no la saben meter? Eso era una película que decía que los blancos no la saben meter. Me ha encantado. Y va de baloncesto la película. ¿Qué joven es el desgraciado? Oye, te voy a dar un regalo que es mi amigo, el cubo verde de las preguntas, que no le tiene mucho cariño a esta gente. Ahora como que se han animado un poquito a cogerlo. Pero yo creo que contigo ellos sí se enrollarían a utilizarlo. Ahí te dejo. Bueno, pues muy bien, realmente lo que vamos a hacer es jugar con esto. La improvisación no tiene sentido si no hay estímulos creativos para empezar a hacerla. Entonces, esta vez vais a ser vosotros y vosotras quien me deis esos estímulos. Pensad palabras, personajes, conceptos. Las cosas más locas que se os pasen por la cabeza, yo voy a lanzar este cubo y vosotros, pues, lo voy a lanzar. A la primera persona que le llegue me va a decir la primera palabra. En cuanto diga la palabra va a lanzar el cubo a otro lado del público, a donde quiera, y ahí me van a decir la siguiente palabra. Y así continuamente vamos a hacer una creación conjunta. ¿Os apetece o no? Hasta luego, muchas gracias. ¿Os apetece o no? Sí. ¿Os apetece o no? Sí. Venga, vamos para allá. Mira, voy a lanzar el cubo ahora al azar y vamos a probar a ver si va. Esto va, ¿no? De verdad. Sí, es que me parece increíble la tecnología, lo que llega. Voy a lanzarlo por ahí, ¿eh? Va por ahí, va con la zurda. ¡Uh! ¡Cuidado! Venga, venga, no os apartéis, no os apartéis, por favor. Me encanta como... ¡Eh! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ay! A ver, prueba, habla, habla por ahí. Hay que hablar por la zona negra. Venga, ¿qué? Hay que hablar por la zona negra. Habla, a ver si escucha. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Zoraida. Un aplauso para Zoraida, por favor. Qué grande. Está que se muere. Está que se muere. Dime, dime. Estaba en plan, no me cae el ramo de flores en la boda y me cae esto aquí ahora. Vale, Zoraida, tenemos la instrumental preparada. Dinos la primera palabra, ponemos la instrumental, empieza a rimar. Y cuando yo empiece a rimar ya lo lanzas el cubo y yo voy pidiendo palabra, voy lanzando el cubo y vamos a jugar a ver qué pasa. Así que, Zoraida, ¿cuál es tu primera palabra? Ponme la instrumental cuando quieras. Mi palabra es Francis. ¿Es qué? El nombre de mi perro. Francín, el nombre de tu perro. Francis, Francis. Bien, 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 vamos a ver cómo baila y hago un freestyle sobre el perro de Zoraida. Lo estamos haciendo a pistón como lo subo, que muy bien lo de tu perro, pero que tienes que lanzar el cubo. Por favor, realmente vaya movida. Yo te digo, si quieres que siga, se llama Francín y es su perro y le doy la bienvenida. Pero Arcano es el nombre del amor de tu vida. Seguimos haciendo rap. Sabes que es Francín, yo ahora me pongo a improvisar. Arcano lo está haciendo, sabes, yo no busco dinero. Ay, Zoraida, yo sería tu perrito fandero. Te daría lo que quieras, lo haría en el barrio. Te lanzaría el cubo, tú te subirías al escenario. Si hablamos de amor, tú y yo tenemos futuro. Porque esto de los sentimientos yo cojo y lo levo al cubo. ¿Cuál es la siguiente palabra por aquí? Ingeniería. Ingeniería, bien. La palabra es ingeniería por los ingenieros. Porque en España nos quedamos sin dinero. Pero bueno, en realidad la gente me vacila. El mejor sentimiento que tengo cuando el código compila. Están diciendo, ¿cómo lo haces tan práctico? Porque además de rapero, soy ingeniero informático. Pero si me pongo mucho tiempo a improvisar, ¿puedo durar más que la prueba de WinRar? O sea, es el periodo. Hablo de cosas de ingeniero. Que simplemente lo estoy haciendo desde el cielo. Por eso, Arcano no suelta la rima típica. En ingeniería hacíamos física, pero aquí tengo mucha química. ¿Cuál es la siguiente? ¿Quién tiene el cubo? Estrella. Estrella. Ay, las estrellas. Las estrellas. Está tirando el cubo y lo veo volar. Y me quedo así en plan, ay, hay una estrella fugaz. Pero bueno, sabes que a mí me encanta improvisar. Hay una estrella y pido un deseo, ser una estrella del rap. Pero realmente no sé si eso puede llegar. A mí me encanta flotar como una estrella. Por eso cojo la rima desde arriba y después la arrastro. Cuando yo me pongo a rimar, conecto con los astros. Como si fuera una estrella, estoy un momento con la gente. Si quieres, vente, asómate a mi mente. Era sobre estrella porque estamos en el presente. Y porque mi pensamiento hoy es bioluminiscente. ¿Cuál es la siguiente? Hola. ¿Qué tal? Algoritmo. Algoritmo. Bien, 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 la palabra es algoritmo. Bien, Arcana lo está haciendo, no es lo típico. Es un crítico artístico, pero no puedes hacerlo con este algoritmo rítmico. Wow, ¿cómo lo puedo hacer? Es un algoritmo. Ten cuidado, no la mates, está aflatando el signo. Pero en realidad yo soy el único. Acaban de establecer el algoritmo de cómo asesinar a mi público. ¿Pero qué estás haciendo? Aquí no hay respeto. Soy informático, entrego algoritmo del mejor hueco. Porque te lo estoy trayendo en un momento. Vaya tontería, yo te entrego el algoritmo para establecer la topología. Realmente, en esto de improvisar, el mejor algoritmo es... Divide y vencerás. Ok, y eso lo entienden unos pocos. Porque estoy medio loco, lo derroto con las cámaras de fotos. ¿Quién tiene la siguiente palabra? La persona, el cubo. Beatbox. Beatbox, yo lo sumo, hace beatbox. Pero lo que quiero es hacer... Pero soy rapero, lo siento. Yo no soy un beatboxer. Pero Francine es un bulldog, un boxer. No lo sé. Es la que me viene ahora. Arca no lo está haciendo. Simplemente tiene la rima sola. Es beatbox. Cuando lo hago con el algoritmo, me llaman beatbox. Pues mi mente es una caja de ritmos. ¿Qué? ¿Estás preguntando aquí cómo se hace? Fanel. ¿Faner? No sé lo que es faner. No sé lo que es faner. Me ha dicho la palabra y me está jodiendo los planes. No sé qué es faner. No sé qué es faner. Arca no lo está haciendo. Mis neuronas temblando como planes. No sé qué es faner. Pero ¿sabes cuál es mi plan? Que tengas mi Instagram. Te conviertas en mi fan. No sé qué es faner. Es una empresa. Es una tecnología. La estoy cagando, ¿no? Pero bueno, lo estoy sacando yo. Dime la última palabra y con esto cierro. Éxito. 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 Realmente. Sabes que soy el único. Yo recibo el éxito cuando veo un aplauso del público. Pero cuando lo hago en un micro abierto, para mí el éxito es que me digan el nombre de un perrito en mi concierto. Ok. Me encanta. Son las locuras. Porque al final se acaba juntando todo. Algoritmos, perros, éxito. ¿Qué es faner? Grita, grita. O dilo ahí. Pásale, pásale. Es un embudo. Es un embudo. Pero a ver, es como una bromita interna vuestra o algo. Es un embudo. Explícaselo. Es que seguro que lo estoy liando mucho. Es algo que se ha hablado aquí, ¿verdad? Algo en digital. Oh, vale, vale, vale. Un embudo de conversión. Ah, un embudo de conversión. Claro. Ah, chaval. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Claro. Embudo de conversión. Perdona, es que a veces me lío. Bueno, pues después de hablar de embudos de conversión, quiero hacer un jueguecito súper rápido con vosotros y vosotras. Os abro, os presento mi consultorio. Puede ser un consultorio tecnológico, ¿eh? Me podéis preguntar sobre faners, un consultorio animal, me podéis preguntar sobre perros, me podéis preguntar sobre lo que queráis. Entonces, necesito una persona voluntaria que tenga una pregunta que quiera hacerme, una consulta, algo que necesite que le resuelva y directamente le pasamos el cubo, me la hace y se la resuelvo improvisando rimas. ¿Quién, quién, 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 quién? No tiro. No tiro. No sé, espérate, ¿quién? Que alguien levante la mano. Venga, va. ¿De verdad nadie va a levantar la mano? Mira, ahí al fondo. Ahí al fondo. Lánzaselo. Lánzalo, lánzalo ahí y acabará llegando. ¿Voy para atrás así? Sí, sí, sí. Y tirándolo para atrás. Levanta la mano. Para que sepan quién eres. Levanta la mano. Ahí está, mira, el chico ese. Uy, 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 uy. Con mala gana, ¿eh? Un aplauso para el señor que lo ha esquivado. Vamos. Tenemos ahí a Neo, de Matrix. Qué grande. Bueno. ¿Qué tal, Arcalon? ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco confuso, pero bien. Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo. ¿Qué edad tienes? Eh, 36. Para eso. Él era, te estabas pensando si mentir o no, ¿no? No. ¿A qué te dedicas? Chiquito consultor este. ¿A qué te dedicas? Pues nada, estoy montando un negocio y entonces la consulta iba por ahí. ¿Cómo, cómo, perdón? Que estoy montando un negocio. Ah, estás montando un negocio. Y quería saber si iba a tener éxito o no. Y la consulta iba por ahí. Ah, pues cuéntanos, cuéntanos. Ah, que te cuente, vale. O sea, es que pensé que era un consultorio más de esto, tipo pitoniza. O sea, que ibas con... Ah, no, no. El tarot de los dos cercanos. Aquí en Canarias se lleva mucho eso. Entonces, pensé que era algo más esotérico, pero... No, no, no. El año que viene Esperanza Gracia a lo mejor hace una ponencia. Pero no, no, este año estoy yo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero, a ver, si quieres, yo te intento adivinar el futuro, pero cuéntanos un poquito ahí de qué va... O no está patentado o qué pasa con el tema. No, no, no. Está ya montado. Es la factoría de innovación de Santa Cruz. Y es un negocio que se dedica a hacer formaciones tecnológicas pues para la gente joven. Vale. Muy bien. Pues pónme la instrumental. A ver cómo va a ir este centro de formaciones tecnológicas para gente joven. Pónme la base, por favor. Y voy a hacerte pitonís. Bien. Yo soy un joven y sigo la ley. Por eso estoy presente a vosotros. Esto es lo que veis. Llego a tu centro y te digo, OK, necesito que me enseñéis a utilizar el paint. Y tú apareces y dices, te voy a enseñar. Y digo, pero amigo mío, ¿cuánto me vas a cobrar? Bueno, sea lo que sea, coge el dinero de mis manos. Tu negocio va a triunfar, te lo está diciendo Alcano. Porque es un centro de formación tecnológica. Te contratará la NASA para sacarlo de órbita. Pero realmente, gracias por las palmas clásicas. En su negocio me va a coger en prácticas. Por eso no soy de los mejores. En tu negocio yo podría animar a todos los trabajadores. Por eso, porque soy de los mejores freestylers. Y ahora quiero ver a todos con las palmas en el aire. Realmente, dime qué ha pasado. En tu negocio lo forman, yo los mantengo informados. Por eso, Alcano lo está haciendo, que llueva. Porque yo vengo a formar y a deformar las reglas. Con tu negocio, pues, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente muy lejos vas a llegar. Pero te explico cómo son las cosas. La próxima vez que nos veamos estarás cotizando en bolsa. O al menos, es lo que yo preveo. Estoy viéndolo a ver si me doy un paseo. Y si me va mal esto de ser rapero, espero que al menos me contrate de ingeniero. Gracias, gracias. Córtamelo, córtamelo. Me lo paso demasiado bien. Bueno, que muchísimas gracias. Y al final es esto, es jugar un poco. Gracias. No me voy de aquí todavía. Voy a estar viendo las ponencias que hay que me están pareciendo muy interesantes. Y después vengo a despedirme. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.